¿Me podría decir tu nombre? Freddy ¿Tienes novia? Eh, no ¿Por qué no? Eh, este, me estoy enfocando más en mis estudios Este muchacho me llena de orgullo ¿Qué es lo que harías para conquistar a una mujer? Eh, primero es hablarle Eh, no me parece que este chico sea muy listo Eh, decirle que me gusta Adiós, Freddy No más ¿Qué prefieres? ¿La inteligencia o la belleza? La inteligencia ¿Por qué? Porque si es la belleza, eh, no Dirán que No te entendí ni ver No es inglés No, no sabrá nada más que todo Odio mi vida Prefiero más la inteligencia que la belleza ¿Te consideras una persona atractiva? Sí ¿Cuál crees que sea tu mayor atractiva? Incidente, por favor Si vemos que existen Todos se murieron Fin Picar Ya es toda, güey Si te confundieran con un famoso ¿Con cuál crees que sería? Eh ¿Actúas en forma extraña últimamente? Con Junior H Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Cuál es el mejor apodo que hacer? Eh, Hulk ¿Qué es lo que te cae mal de las mujeres? Que no me pongan atención A eso se le llama estrategia ¿Cuántas novias has tenido? Eh, por el momento ni una Ni una has tenido ¿Cuántas años tienes? Eh, catorce Catorce Ay, está chiquita todavía ¿Qué prefieres? ¿Tener una novia linda Pero sin dinero? ¿O una novia fea con dinero? Eh, prefiero la bonita Sin dinero Tú la vas a mantener Eso es parte de Crecer, Timmy Aquí estamos con Alejandro ¿Qué prefieres? ¿El calor o el frío? Ay, 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 el frío ¿Por qué? La verdad Porque uno se abriga Y el cafecito Y está hecho uno Sí Ajá Pues sí, güey No mames ¿Qué es lo que te cae mal De una mujer? Ay, no, nada Las mujeres son perfectas ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! ¿Tiene novia? Sí, esposa Este muchacho Me llena de orgullo ¿Qué es lo que hizo Para conquistar a su novia? Ah, me puse galanazo Mi traje El poder está en el traje Todo bonito, ¿ah? ¿Pero qué le da Una clase de tallitos ¿O cómo está? Ah, sí Que sus rosas Que sus chocolates, ¿ah? Ah, sí, se conquistan Que no No gana uno Yo soy El verdadero sujeto ¿Sí? ¿Se considera Una persona atractiva? La verdad, la verdad No mucho Esto hace gracia Pero sí, sí ¿Cuál sería Su mayor atractivo? Ah, yo digo Que mi forma de ser Digo ¡Ay, papántla! Tus hijos ¡Vuelan! ¿Qué preferiría? ¿Tener una novia Tóxica O una novia Que no le haga caso Para nada? Ah, no Prefiero Las tóxicas ¿Por qué? Son mejores Porque después de la reconciliación Viene lo bueno Ah, caray Eso sí me interesa ¿Qué preferiría? ¿Tener amigos Inteligentes Y feos O tener amigos Guapos Pero tontos? No, inteligentes Pero feos ¿Por qué? Porque lo guían A uno al bien ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! ¿Qué es lo que le hace enojar? Que pierde al Barcelona Ah, no chingues No mames Qué pedo No, 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 no ¿Me perdonas? Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa ¿Tiene novia? Sí Sí tiene novia ¿Qué hace para retenerla a su lado? Ah, pues ahí sí que Compartir más que todo Siempre con ella Pasar buenos momentos Salir a comer Y ahí sí que Tras de darle buena atención Este muchacho me llena de orgullo ¿Y qué clase de atención Le das a tu novia? Eh, pues Póngale así como En su trabajo Estoy siempre atento Cuando ella sale La voy a recoger O la voy a dejar Ese es un verdadero hombre ¿Tú preferirías Tener una novia tóxica O una novia Que no te haga caso Para nada? Ah, pienso de que Hay muchas Formas distintas De verlo Póngale una tóxica A veces le llaman Podría ser como una Que te anda ahí fregando Sí O algo pero pienso De que de toda relación Pasa Eso Hiciste lo correcto Pero ¿Cuál preferirías tú? Ah No sé La verdad No sé A eso se le llama Estrategia No sé No sé No sé